En esta última sudestada se cayeron muchos árboles. ¿Cuáles son los mecanismos de prevención que están tomando ustedes? Uno tiene que ver con la solicitud de los propietarios cuando tienen algún tipo de duda o tomaron algún tipo de decisión con los árboles que tienen dentro de su parcela. Acudimos al domicilio, hacemos la verificación de lo que el vecino está solicitando, accedemos al pedido de poda o de extracción de algún árbol en riesgo. Por lo general, los pedidos, como te decía, son aceptados, pero sin embargo, cuando hay alguna duda de algún árbol que precisamente no es objeto de la solicitud del vecino, nosotros los asesoramos para que tomen precauciones. Por ejemplo, el tema de la poda de los árboles que se encuentran desbalanceados, con ramas, con porcentajes de apertura bastante interesantes sobre las propiedades que eventualmente puede llegar a cargarse con agua. Con respecto a lo que es la vía pública, los mecanismos de prevención son diversos. La alerta o la establecemos nosotros en función de lo que es nuestras observaciones o muchas veces los vecinos colaboran con nosotros y nos dicen mirá, en este lugar creo que hay algún tipo de dificultad, ¿por qué no hacen una inspección? Nosotros nos arrimamos, el tema del tiempo es fundamental, tratamos de hacerlo lo más rápido posible. ¿Qué truquitos tienen ustedes como para saber si ese árbol efectivamente está en buenas condiciones o no? Cuando los árboles, después de algún evento como el que tuvimos últimamente, tiene algún tipo de dificultad o manifiesta algún tipo de peligro, eso se manifiesta en dos cosas, básicamente. Lo que primero, y les sugiero a los vecinos que tengan en cuenta, cuando el árbol está inmerso dentro de una cantidad de otros árboles, los movimientos de los árboles se manifiestan notablemente donde están las copas. La cercanía de la copa, de la copa de los árboles, debe ser homogénea en todo el conjunto de los árboles. Hay muchos árboles que por afuera lucen bien, sin embargo, por dentro, es como si estuvieran podridos, prácticamente. Ese es el segundo de los aspectos. ¿Por qué? Porque al estar podridos por adentro, es muy probable que tengan deteriorado todo el sistema radicular. Entonces, el segundo de los movimientos que nosotros vemos en el suelo es cuando se manifiestan los movimientos de raíz. Ahí es donde nosotros prendemos la luz de alerta y de acuerdo a la gravedad de la situación o a la eventualidad de qué es lo que podría ocasionar ante una eventual caída, ahí nos ponemos en marcha para resolver el problema. ¿De qué manera le podemos transmitir tranquilidad a los vecinos y que eviten este tipo de problema trabajando sobre la prevención? Me parece muy saludable que en principio el vecino esté en alerta. Asimismo, nosotros, como siempre, le ofrecemos a los vecinos a que se comuniquen con nosotros en la dirección de Ecología. Los números son el 491660 o 491661. También lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico que es ecología.pinamar.gov.ar. Es importante recalcar esto, que ningún propietario tome una decisión sin consultar a Ecología de Pinamar. Hay normativa dentro del Partido de Pinamar que obliga a los propietarios a solicitar autorización para cualquier poda o extracción que se haga aún dentro de la propiedad privada. Y vamos hasta el domicilio, verificamos y sugerimos en función de nuestra experiencia cuál es la mejor manera de poder preservar la seguridad de las personas y de los bienes y también la mejor manera de preservar el estado del árbol y la vida sana y el disfrute de los árboles que a nosotros tanto nos interesa.